Pocos lugares de la Tierra son tan peligrosos como los volcanes. Esto es así ya que los mismos amenazan constantemente con activarse y hacer erupción. Más allá de ese riesgo, existen algunas criaturas extrañas que han instalado su hábitat en esos sitios. En este video te mostraré animales aterradores que viven en los volcanes, para que te quedes sin palabras al conocer a los seres vivos que habitan esas formaciones naturales. Para la mayoría de las criaturas vivientes de nuestro planeta, estar cerca de un volcán activo sería igual a la muerte. Sin embargo, recientemente un grupo de científicos pudo ver que hay algunos animales que pueden sobrevivir sin problemas a las condiciones impuestas por los volcanes despiertos. En este caso, los expertos pudieron filmar y fotografiar a varios tiburones en el interior de un volcán subacuático, ubicado en el medio del océano Pacífico. Los científicos se sorprendieron mucho al ver a esos animales allí, pues la zona de aquel volcán se había hecho prácticamente inhabitable debido al calor y la presencia de gases tóxicos. Para poder monitorear bien las actividades de aquellos tiburones, los especialistas decidieron utilizar cámaras acuáticas especiales que pudieran resistir las hostiles condiciones proporcionadas por el volcán subacuático. Mientras vigilaban a los tiburones, se dieron cuenta que estos podían soportar emisiones de gases peligrosos durante bastante tiempo y que, además, eran capaces de aguantar altas temperaturas. Sin embargo, las sorpresas no se acabaron allí, ya que, además de estos animales, pudieron ver que en ese volcán había algunas mantarrayas y barracudas. En Tanzania podremos encontrar uno de los volcanes más activos de África. El mismo recibe el nombre de Oldoinjolengai. En su flanco norte está ubicado el lago Natrón, el cual es habitado únicamente por el flamenco enano. Además de la diferencia de tamaños, esta especie posee un pico mucho más oscuro que el de los flamencos comunes. Sin embargo, lo más impresionante de esta ave es que aguanta como si nada la temperatura del lago Natrón, la cual se eleva por encima de los 40 grados centígrados por causa del Oldoinjolengai. Eso no es todo, ya que al estar tan cerca de aquel volcán, los flamencos enanos están expuestos constantemente a la emisión de gases tóxicos. A pesar de esto, millones de ejemplares de dicha especie se reúnen en el agua. Por último, esas aves pueden beber agua del lago Natrón en su punto más caliente. Es momento de que nos traslademos a las Islas Galápagos. En este hermoso archipiélago podremos encontrar miles de especies diferentes. Una de las más destacadas de todas es la iguana terrestre de las Galápagos. A diferencia de los demás animales de estas islas, este reptil prefiere vivir cerca de los volcanes. Esto se debe a las altas temperaturas que emanan esas formaciones naturales a las cuales aprovechan para calentar su cuerpo. Eso no es todo, pues cada año la iguana terrestre de las Galápagos se dirige al fondo del cráter del volcán La Cumbre para depositar sus huevos. Según los estudios hechos por los científicos, aquella localización tiene la temperatura perfecta para la incubación. Por otro lado, al estar tan acostumbradas a vivir en ambientes volcánicos, aquellas extrañas iguanas saben perfectamente cuándo va a tener lugar una erupción. Dentro del archipiélago de las Galápagos hay un territorio llamado Wolf. El mismo es conocido por ser una isla volcánica. Allí es posible toparse con el aterrador pinzón vampiro. Tal como su nombre lo sugiere, este pájaro se alimenta de la sangre de otras aves. Para poder conseguir su preciado elixir, los pinzones vampiro utilizan su afilado pico para golpear y atravesar la piel de sus víctimas. Una vez que lo logran, introducen su extremidad bucal en la herida y comienzan a beber sangre hasta saciarse por completo. La perturbadora dieta de los pinzones vampiro no termina ahí, pues también se alimenta de huevos. Para poder romperlos, los arrastran con sus patas y los golpean contra rocas. Como curiosidad, cada vez que un pinzón vampiro ataca a una presa, esta no se resiste. Si nos metemos en las profundidades de los mares que rodean a Nueva Zelanda, podremos encontrarnos con la fosa Kermadec. La misma se caracteriza por tener una hondura superior a los 10.000 metros. Además, en ella hay una gran cantidad de volcanes subacuáticos. En medio de este aterrador paisaje, habita el gusano Poliqueto. Este animal posee más de 12.000 subespecies diferentes y todas ellas viven en la fosa Kermadec. Aunque tienen sus diferencias, cada tipo de gusano Poliqueto cuenta con filamentos parecidos a los pelos sobresaliendo de su piel. Las cosas no finalizan ahí, ya que son el depredador dominante de su hábitat. Gracias a sus fauces ocultas, este ser vivo puede cazar a casi cualquier peso crustáceo que posea la desgracia de cruzarse en su camino. El animal que puedes ver ahora mismo en tu pantalla fue descubierto en el año 2008 en el interior de un volcán subacuático del océano Pacífico. Lo que más llama la atención del mismo son los filamentos parecidos a los pelos que sobresalen de su cuerpo. Debido a esta característica, los científicos lo bautizaron como cangrejo peludo. La cosa no finaliza allí, pues se descubrió que este animal es ciego y que los cabellos de su organismo le permiten sentir el entorno que lo rodea. Por otra parte, al haber sido hallado en el interior de un volcán, se teorizó que podría soportar temperaturas elevadas y que podría sobrevivir a un ambiente repleto de gases tóxicos. Aunque solo se encontraron algunos cangrejos peludos, se cree que hay muchos más ejemplares habitando los volcanes subacuáticos. Si de animales extraños y aterradores hablamos, no podemos dejar a las medusas coronadas de lado. Su nombre se lo deben a la protuberancia con forma de corona que poseen en la parte superior, aunque se mueven a través de todo el océano. Estos invertebrados prefieren las zonas profundas y cercanas a los volcanes subacuáticos. Por lo general miden 20 centímetros sin contar los tentáculos y se alimentan de su plantón. Una de las cosas que vuelven a las medusas coronada un animal de temer es su toxicidad. La misma posee suficiente veneno como para causar la muerte en pocos minutos. Debido a esto, muchas personas lo comparan con su prima, la avispa de mar. Otra criatura que disfruta vivir en los ambientes volcánicos es el dragón negro. Se trata de una especie de pez que solamente puede ser encontrada en las profundidades del océano Pacífico Sur. Lo que más llama la atención de este animal es su cuerpo. El mismo se asemeja bastante al de una morena y, además, cuenta con un color negro muy intenso. Las cosas no terminan allí, pues en su boca podrás ver una gran cantidad de dientes afilados. Además, colgando de su mandíbula inferior hay un apéndice extra. Los científicos descubrieron que esta extremidad puede emitir luz, la cual se encarga de atraer a las presas del dragón negro. Como dato curioso, este espeluznante pez utiliza la pigmentación negra de su piel para camuflarse en las oscuras profundidades acuáticas. Te presento ahora al cangrejito ciego de los cameos. Se trata de un crustáceo que habita en las aguas que rodean los volcanes subacuáticos. Tal como dice su nombre, estos animales no tienen la capacidad de ver. En lugar de eso, se vale de sus otros sentidos para guiarse. Una de las cosas más llamativas de este cangrejo es el tono blancuzco de su cuerpo. Y eso no es todo, ya que tiene un tamaño de pocos centímetros. Más allá de su extraño aspecto, este crustáceo solamente se alimenta de su plantón presente en las profundidades. Actualmente, la especie a la que pertenece estos animales se encuentra en grave peligro de extinción. Los expertos se pusieron de acuerdo en que la causa principal de su situación es la descontrolada contaminación del océano. Una de las criaturas acuáticas más conocidas es la estrella de mar. La misma se divide en cientos de subespecies distintas. Todas y cada una de ellas poseen características que las hacen completamente únicas. Sin embargo, hay una que logra destacarse por encima de las demás. De lo que te estoy hablando es de la estrella serpiente. Por lo general, este ser viviente se encuentra en las cercanías de los volcanes subacuáticos. Casi siempre podrás ver que sus ejemplares están envueltos en ramas de coral. Según los científicos, las estrellas serpiente pueden pasar horas y horas aferradas a esos animales. La razón es porque se estarán alimentando de ellos. Luego de nutrirse lo suficiente, aquellas estrellas de mar se desprenden de su presa y buscan otros corales. De todos los animales que habitan en los volcanes, ¿cuál te pareció más aterrador? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!